Trabajador de datos ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará el resto, eh? Yo tengo una pila de vacas 170 vacas Ah, una burrada Ay, tiene que haberte parado Para mantener eso Ya que le falta de alerta Casi, que tengamos que dejar arriba lo alto Porque después un año sube por acá la costa No hay unidad, ojo Añando a la muda Añando a la lava Ay, añando a la zurda Ahí va a llevar a la luz ¿Vale? Acuja la otra ¿Vale? la llave está muy con la tierra planta que estaba dura, como sólo una pedra la llave está muy bien hay que ver una cosa bonita no me gusta ni ver la neve sí, pero enterrarse en ella pero no se pasa con todo la vela que está agudida esta neve porque está con calau porque me va a tirar los botes y también la ruta y la ruta no hay nada que se quiera patir pero aquí no tomaron las patinas que también no fui no fui y le voy a salir por ahí si no 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 no